La idea de este espacio de práctico es justamente que por ahí profundicemos, ampliemos los contenidos que ustedes vieron en el teórico. Ayer vi que estaban muchísimos conectados en el teórico del profe Daniel, y que estuvieron repasando, ya habían visto en el anterior teórico que yo no estuve, habían visto todo lo que era el tema del signo triádico, y ayer específicamente trabajaron con lo que era la tricotomía del ícono índice símbolo. ¿Estoy equivocado? No, no. Eran esos temas que tocamos. No, no, trabajamos ellos. Perfecto. En función de esos temas que trabajaron, si yo tuviera que hacer ahora una especie como de tormento, lluvia de ideas, ¿qué ideas, qué conceptos aparecen ahí representados que ustedes pudieran de alguna manera conceptualizar, explicar, explicitar? ¿Los escucho un ratito? Y Pierce, más que nada nos concentramos en lo que es la simétrica según Pierce. Podría tener más autores, pero por ahora este. Lo que yo tenía notado, lo que más me llamó, es que dice, según él, que si no hay un interpretante en lo que es la comunicación, no va a haber una comunicación alguna. No se van a entender, no se van a poder entender, básicamente, la situación comunicativa. Bien, por ahí empezando Juan. ¿Alguien más, digamos, para complementar esa idea, para reforzarla, para ampliarla? Hablamos también de la relación entre el representante y el representante, que era donde nos íbamos a centrar nosotros. A ver si escuché bien, la relación entre el representante y el... El interpretante, ¿verdad? Sí. Bien, y vinculan el interpretante, ¿qué vincula? Al objeto. Bárbaro. A ver, Juan, dejemos espacio ahí para ver si hay... Anímense, chicas, que estamos en una materia de comunicación, así que lo que hay que hacer justamente es mostrarse, hablar, explicar, manifestarse. Yo tengo anotado que el interpretante es el más importante en ese... ¿Quién sería el interpretante más importante? A ver. No sé, lo dejo a otro compañero. Bueno. Me escucha, Adrián, pero para mí el interpretante sería importante porque sería el que le da el significado al signo. Bien, por ahí vamos. Según lo que yo anoté y entendí, es como que el interpretante es otro signo, como el representamen, pero más desarrollado, que nos permite llegar al objeto y entenderlo. Es como que sin ese no haríamos el proceso de semiosis completo, como que las tres partes son importantes para el proceso. Perfectamente. Ahí una buena explicación, Arianna. Sí, ¿alguien más? Yo tengo anotada acá que no es un sujeto. No, que propone un sujeto para representarme. Bien. ¿Quién no es un sujeto? Porque esa es una confusión bastante frecuente. El interpretante. Perfecto. Por ahí lo decimos también, cuando repasemos los materiales, esa forma encriptada que tenía Pierce de escribir, más las traducciones, y que es ya otro interpretante, una traducción de un texto que en principio pertenecía a un género epistolar, en las cartas con Lady Wavey, que justamente cursaba Pierce para esta mujer, para esta compañera de estudio de investigación, y una traducción al castellano de textos digamos, muy complejos en otro idioma. Eso es un interpretante. ¿Sí? O sea, al signo, texto teórico de Pierce, ese representamen, que se le asigna un objeto, la comprensión de la semiosis como experiencia, digamos, de significación de comprensión del mundo, tenemos un interpretante que es, por ejemplo, esta. Una explicación teórica que trata, digamos, de explicitar esos postulados. Ahí tendríamos el interpretante. ¿Sí? Esta relación triádica, este comportamiento lógico, digamos, de los signos, son aplicables a cualquier objeto, a cualquier comportamiento, a cualquier concepto, a cualquier entelequia, a cualquier fenómeno. ¿Sí? Se entiende, digamos, esta cuestión de la relación triádica entre estos tres elementos formales. Hasta ahora mencionaron signo-representamen. ¿Sí? Y yo le pondría una palabrita para ir estableciendo las relaciones que establece justamente Pierce a partir de su comportamiento lógico, ¿no? El de las tricotomías o las triadas. Un signo o representamen, que es un primero. Un objeto, que es un segundo. Y un tercero, que es el interpretante. Como decía recién la compañía Ariana, para que se complete un proceso de semiosis, ¿sí? De significación, tiene que haber un tercero, un interpretante, que justamente vincule a un primero signo-representamen con su objeto. Pregunto algo acá que es bastante también, a veces, difícil de comprender. A ver, el objeto, ¿qué es? Yo tengo notado que es lo que no está, pero no sé si será eso. El objeto es lo que no está. A ver, vamos a tratar, digamos, de comprender esa cuestión. Como naturaleza, digamos, empírica, como objeto, si se quiere, ontológico, digamos, como una cuestión filosófica que entiende la existencia de los objetos, de los entes, lo que sea. Sí, no tratamos con lo que llamaríamos, desde la filosofía, la realidad. No hay un objeto mesa, en sus propiedades intrínsecas, digamos, en lo que tiene que ver con una supuesta esencia, ¿sí? Como no hay ningún objeto perro, como no hay ningún objeto libertad, como no hay ningún objeto psicología, sino que lo que aparece ahí, ¿qué es? El objeto es aquello representado, esto es aquello de lo que el signo da y que cuenta, el interpretante o sentido que el signo produce y que traduce en otros signos representantes. Representamos, perdón. Perfecto. Ahora después vamos a ir justamente al tema de las imágenes infinitas. Pero, ¿qué pasa con ese objeto? ¿El objeto es esa parte de la realidad? ¿O qué ocurre en él? O sea, el objeto, para mí, y lo que yo estoy entendiendo, no es solamente en sí una lámpara o unos auriculares así de forma física, sino también más allá de lo que es los sonidos, los sentimientos, o eso, que va más allá de lo que es real. No es solamente un objeto físico. Lo que he pasado, por ejemplo, en las clases teóricas, era la primera imagen del perro. Todos tiramos que era un perro, pero es la imagen que representa a un animal, a un perro, no lo podíamos acariciar. También pasó con la música. La música no es que la tenemos, yo estoy, físicamente, una música. Es algo que nosotros entendemos y sabemos que es música. Exactamente, por ahí va. En base a la imagen. Entonces, no accedemos, digamos, con un objeto real, empírico, sino justamente con un signo que actúa en lugar de ese objeto. O sea, ninguno de los tres componentes formales del signo es otra cosa que un signo. Lo que produce la simiosis, digamos, en este proceso de significación, es una relación, una remisión entre signos. No entre objetos físicos ni cosas. Porque nuestro acceso, nuestro conocimiento, nuestro pensamiento es a partir de signos. Y el objeto puede estar representando eso que está ahí afuera, esa otra cosa, que es parte de la experiencia, digamos, humana. Pero esa experiencia humana se accede a partir de signos. El objeto es también un signo. El representamen es un signo. Y con el interpretante completamos un signo complejo. Que tiene esta particularidad, digamos, de remitir siempre de un signo a otro. ¿Qué dice Peirce con respecto? A ver si yo les digo signo barra pensamiento. ¿Cómo podemos pensar esa articulación? El signo consiste en un representamen que está en un lugar de un objeto que genera un interpretante que es un pensamiento que está en la misma relación denotativa con el objeto del signo. Exactamente. El mismo interpretante está en relación con el objeto ese que está ahí, del cual, digamos, el signo es algo que lo representa. ¿Se acuerdan de la definición más o menos canónica, digamos, de lo que, por más que no la digan exactamente igual? ¿Qué dice Peirce que es un signo? En términos teóricos, en términos de definición. ¿Es cualquier cosa que está en lugar de algo? Perfecto. Un signo es algo que está en lugar de otra cosa. Bien. ¿Qué más dice la proposición de la definición? ¿Qué es reconocido socialmente? Antes de eso. Siempre sí, porque estamos hablando de procesos de insignificación, son procesos sociales, digamos. Eso después lo vamos a ver más adelante. Pero antes de eso, en la definición misma del signo. Ustedes tienen que tener por ahí anotadita una definición. ¿Es una cualidad material? Perfecto. Sí, un signo de representamiento es una cualidad material. Ya hacemos un paréntesis pequeño ahí para introducir esta idea. Ahora después, cuando veamos Socir, que tiene el signo diádico, el signo binario, vamos a encontrar la diferencia. Acá, con Peer, estamos hablando de los objetos de la realidad. Lo que él entiende como lo que está ahí afuera. No tiene nada que ver, digamos, con una base psicologista. No tiene nada que ver con un pensamiento psicológico. Como después lo vamos a ver en Socir. Acá lo que tenemos es objetos que están ahí afuera que son la realidad. No hay nada psicológico, digamos, en esta comprensión. Por eso, la cualidad material. Un signo de representamiento es algo efectivamente material. O es una asociación de letras, o es una asociación de imagen, o es un sonido, o es un efecto de luces. Cualquier cosa es un signo. Cualquier cosa está en reemplazo de otra. Cualquier cosa puede representar a otra. Ahora, para que haya efectiva representación para esa significación, ¿qué tiene que haber? ¿Tienen que tener ciertas cualidades para poder distinguirlos? Perfectamente, sí. Justamente, y esto también lo vamos a ver en Socir, los signos se diferencian porque tienen propiedades que los hacen distintivos unos de otros. O sea, lo que entendemos un poco. La presión arterial, por ejemplo, es el que mide la fuerza de la sangre contra las paredes de la arteria. Bien, hay que tener... Yo voy a decir cinco signos vitales, la presión, la frecuencia, la frecuencia respiratoria, la temperatura, por ejemplo, también. La temperatura que mide qué tan caliente está el cuerpo. Bien. Las frecuencias respiratorias que mide la respiración. Perfecto. Fíjate, toda esa cuestión de síntomas que estás arrojando, está bastante ahí. ¿Cómo? Perdón, no escuché. No escuché. Esta cuestión, digamos, de los síntomas que vos estás arrojando. Después vamos a ver que los síntomas también son índices. Pero, esta cuestión de los síntomas que vos tirás, ¿sí? Con respecto al material, la temperatura y demás. ¿Qué tipo de interpretante es en relación a un signo que representa a un objeto? Digamos, estas definiciones que vos estás dando de temperatura, de presión arterial y demás, son comprensibles para, por ejemplo, te digo, un chico de 10 años que una persona que está, digamos, en un... No, no son comprensibles para un chico de 10 años. Bien, ahí nos vamos dando cuenta, vamos cayendo. ¿Sería un índice para un doctor? ¿Puede ser? Sí, es justamente un índice, ¿no? Pero... Claro, porque no lo va a poder interpretar una persona, primero, que no tiene un cierto estudio, una cierta capacidad para analizar de qué se trata. Eso es una de las tres clases de íconos que decía Pierce, un índice. Si hablaba de... Sí, no una clase de ícono, sino una, digamos, de la relación entre el signo y su representante. Acuérdate que es ícono, índice y símbolo. No es un ícono el índice, es justamente la otra categoría. Pero no, lo que yo quería destacar es esto que decían, un médico, acá digamos, el interpretante es un saber científico, clínico, médico. ¿Entiendes? Entonces, a ver, la abuela Dorotea, digamos, que vive en el medio del campo, puede ver los síntomas y puede tener una interpretación muy coherente, muy apropiada acerca de lo que es ese objeto de enfermedad. que está manifestado porque por ese signo manchan la piel, no sé, algo entumecido, lo que sea, que sea la característica, digamos, la cualidad material del signo. Ahora, el saber clínico y la terminología científica del médico y la pertinencia del objeto de estudio digamos, de la medicina son saberes de un interpretante médico. Por más que la abuela Dorotea tenga toda la sapiencia que le da a su cultura y su ámbito de intervención comunitaria para saber que eso es una enfermedad y hasta sepa cómo curarla. Pero es otro interpretante. Y ahí ustedes ya van cayendo en cuenta de cómo actúa el interpretante. Por eso los ejemplos de lo que tenía que ver con las señales de tránsito ahora en 10 minutos se corta arrancamos con el mismo enlace. La señal de tránsito ¿qué es una señal de tránsito? Imagínense que viene una extraterrestre digamos ve una señal de tránsito ¿qué le dice? No hace falta vayamos a alguna de esas comunidades que están internadas en el Amazonas Profundo. Llevan a la nube de julio y le muestran una señal de tránsito. Prohibido girar a la izquierda. ¿Qué pasa con ese interpretante? Y es lo que dijo Javier recién no lo van a entender porque no lo van a poder interpretar. No saben cuál es el representante ¿no? Exactamente ahora va a haber una interpretación lo que pasa digamos que lo que por ahí justamente Pires llama un interpretante final que tiene que ver con el hábito que tiene que ver con la costumbre que tiene que ver con cómo deberían en última instancia cuando se estudia un signo en su complejidad y demás suficientemente se debería entender ese interpretante final no se va a producir. No es que no vaya a haber interpretante esta persona que vive en el medio del Amazonas va a tener una interpretación acerca de lo que es ese signo que se vincula con un objeto ahora en su interpretación no va a estar la misma que tenemos los ciudadanos que estamos en contacto con este tipo de señales permanentemente que son parte justamente del hábito de la cultura de lo que reconocemos digamos como el interpretante final digamos de un signo convencional como es una señal de tránsito esto pasa con el semáforo en rojo y con todos los signos más bien convencionales que ya tienen un interpretante final pero no nos vamos a meter en la complejidad digamos del interpretante dinámico inmediato y el final si lo que quiero digamos es que ustedes puedan reconocer antes de empezar a pasar a lo que voy a presentar ahora es que hay tres elementos formales del signo el representamiento el objeto y el interpretante que los tres son signos que no hay nada de realidad en este tratamiento realidad en términos de objetos físicos de la esencia de las cosas del ser de las cosas de la ontología de los humanos eso no estamos siempre con signos ¿sí? la semiosis es el proceso de significación que interpreta los signos y otra cosa que tomamos como premisa que acabamos de aclarar es que un interpretante no es una persona singular y concreta ¿sí? es una mente interpretante una mente interpretante puede ser una ley por ejemplo la ley del cupo trans digamos para los empleos que están saliendo que haya un cupo trans ahí hay un interpretante ¿sí? lo mismo un diccionario lo mismo como acabamos de ver un pensamiento médico un saber médico científico esos son los interpretantes no lo confundan con personas singulares y concretas un interpretante es una función una capacidad un interpretante es una colección de repertorios un diccionario es la traducción a otro sistema semiótico esto pasa todo el tiempo cuando traducimos palabras que no son de nuestro lenguaje nativo a otro idioma ¿sí? fíjense que siempre está presente el interpretante siempre hay interpretante para que se se complete el proceso de semiosis tiene que haber un interpretante si no ese primero el signo representamen en su vinculación con ese segundo el objeto que está siendo representado no se produce ahí entramos si se quiere con estas categorías faneroscópicas ¿se acuerdan del fanerón? las ideas de las que habla Pierce y que son estas tricotomías estas categorías que él siempre va a repartir en tres en tercios y cuando habla de primeridad segundidad y terceridad ¿lo recuerdan eso? ¿lo han leído en el texto de Itale? sí más o menos un primero es una posibilidad un primero es la la mera posibilidad de que algo pueda existir todavía no es todavía no existe pero siempre está la posibilidad de que algo ocurra pero en la primeridad eso que está ahí es una posibilidad no es un existente puede ser yo noté acá si no estoy agarrada que dice que es un orden potencial que lo que puede llegar a ser en un futuro es orden y un sentimiento y emociones dice cualquier cosa digamos tiene la posibilidad de ser lo que dice Pierce en términos abstractos tengan en cuenta que esto no se puede dividir la realidad en términos fácticos empíricos lo que él plantea en términos de análisis abstracto lo estamos estudiando por eso lo podemos dividir a algo que en realidad en la experiencia cotidiana es en simultáneo no se subdivide como él hace para entender para comprender para analizar pero pensemos en esto tenemos primeridad la primeridad es esa potencialidad que vos recién mencionabas María de que algo pueda suceder pero es su posibilidad es su potencialidad no ocurre para que ocurra para que haya un existente singular concreto tiene que haber una segundidad ahí si aparece algo en concreto un existente profe la la primeridad es la es la cualidad la segunda cuando la pensamos la segunda es el efecto y la tercera es el producto es un producto y que la y que la primeridad es la posibilidad o un quizás o un pueda ser exactamente la potencialidad es el hecho existente perdón que María no te escuché ahí ¿cómo? es el hecho existente lo real lo que es empírico la la primeridad la segunda la segunda sí por eso estaba escuchando mal la segunda sí es el existente concreto singular de que algo existe ahora fíjense tenemos primeridad posibilidad cualidad por ejemplo no sé lo que podríamos decir la dureza de un material sí pero que todavía no sabemos ni qué es porque ni siquiera está concebido como tal no existe como tal pero tenemos la propiedad de dureza de que un material puede ser duro o puede ser áspero o puede ser rojo pero todavía no es para que sea tiene que establecer la categoría de seguridad ahí sí aparece justamente efectivamente el hecho concreto de algo existente ahí sí aparece la existencia ahora para que sea signo si no existe ¿qué sería les parece? dijimos primeridad segunda ¿qué categoría falta? la terceridad exactamente para que algo signifique tiene que haber esta categoría digamos de la que habla Pils que es la terceridad si no no estaría el vínculo entre un primero y un segundo para significar algo lo que sea si no solamente estaría una posibilidad que constituye a un existente existente singular hasta que no aparece la terceridad hasta que no aparece el orden del interpretante díguense primeridad signo segunda objeto ¿sí? terceridad completen ustedes a ver ley hábito y costumbre puse yo más o menos sí pero siguiendo este orden primeridad signo representante signo objeto terceridad que entra el interpretante exactamente el interpretante es el interpretante justamente el que cierra el ciclo de la semiosis para entender cómo funciona ese signo hasta ahí estamos todos voy a pasar a presentar lo que queda menos de un minuto entonces directamente no perdón sí tienen razón salimos y volvemos a entrar por el mismo enlace bien bien ok gracias Gracias.